Y Diosa me dice que vino a retar a alguno de estos muchachos de Cantaura. Ah, ya empezaron a prender los bombillitos los muchachos. Diosa, ¿cómo estás tú? Un saludo a la gente de Cantaura y a esos muchachos que están ahí pendientes de tu cintura, de tu cara y de tu pecho. Vamos a ver. Antes que todo, muy buenas noches. A ver, ¿dónde están esos hombres que no los veo? A ver. Uy, ¿quién no quiere venir conmigo aquí a menear esa cintura rico? Jack, 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 Jack. Looney Tunes, en directo. Simplemente, no fallamos. Sin mucho palabreo. Bailando, lo de nosotros vamos a resolverlo. Bailando, sin miedo, dale que me estás. No, tampoco te gustando. ¿Qué pasó, macho? Bailando, que tú quieras notcir. Jugando, sin miedo, déjarte llevar por el mambo. ¡Gracias! 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 A ver un caballero, a ver que queremos estar aquí conmigo. Ay nuestro amor se acabó, por mi buscato trompe, otro que te regaló, otro que te regaló, otro que te regaló, otro que te regaló. Vamos a ver, los chicos de Cantabra. Vamos a ver, vamos a ver quién viene, quién viene, uno que viene, ahí viene, viene. Ahí viene el hombre, vamos, por allá, súbete por la calera, vamos, corre rapidito. Respondiendo a los hombres de Cantabra. El que te pone a vibrar, quién es, el que te pone a pensar, quién es, al que tú quieres pensar, quién es. Ay nuestro amor se acabó, por mi buscato trompe, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay nuestro amor se acabó, por mi buscato trompe, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay nuestro amor se acabó, por mi buscato trompe, otro que te regaló, 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 otro que te regaló. Ay nuestro amor se acabó, por mi buscato trompe, otro que te regaló, otro que te regaló. Ay nuestro amor se acabó, por mi buscato trompe, otro que te regaló, otro que te regaló, otro que te regaló. Ay nuestro amor se maten ya, si se creen que te va a ser brutal, cuidado con el animal, yo, rabioso. Calino, calino, y esto no hay lluvia en el tránsito, pongan sobre el tránsito y latino, soy viejo. Calino, rabioso. Nos fuimos. Como un animal, salvaje y mental, le golpe encima, mi presa es muy natural, hacia el lado de abajo, te regaló, incluso da la piel. Así es, un aplauso para este caballero. Qué bueno, la diosa, diosa ven acá que te voy a preguntar algo. Cómo te sientes aquí en Cantaura, que nos estás acompañando esta noche. Mátale un saludo a todos esos caballeros que te ven todos los viernes, tú alcanzate y verás. ¿Tú estás casada o estás soltera? ¿Qué es eso? Soltera y sin compromiso y sin hijo. Ah, diosa está buena papá, este de las cuatro muchachos, para que dejen la brincadera. Bueno, hasta que todo, muy feliz de estar con todos ustedes, de compartir esta noche y de verdad que siempre vengo. Gracias a Dios, pude venir este año porque tengo mucho trabajo y gracias por verme todos los viernes a las ocho, de verdad, se los agradezco. Eso es, diosa. Ahora yo voy a invitar a diosa a que baile una pieza con las chicas celestiales, porque ella fue parte de las chicas celestiales en un momento. Pero ahora el trabajo no le permite estar con nosotros, pero yo creo que diosa nos puede acompañar. Voy a llamar a Silvia y a las chicas celestiales, para ver si hacemos una pieza juntos, para que diosa a ver si se acuerda de los pasos que hacía con las chicas celestiales. ¿Cuántos quieren que diosa baile con las chicas celestiales? Ahí está la gente, que quiere, así que lo vamos a hacer. Vente, Silvia.